En el tutorial de hoy te enseñaré a hacer la famosa transición con el efecto de tinta, en DaVinci Resolve y totalmente gratis. También te enseñaré a hacer una variante de esta transición donde pasamos de tener un vídeo en blanco y negro a uno en color. En primer lugar debes comprobar qué tipo de vídeo tienes para hacer la transición de tinta. Existen dos tipos de vídeo con el efecto de tinta, unos tienen el fondo negro y la tinta de color blanco y por otro lado están los que tienen el fondo blanco y la tinta negra. No te preocupes, hacer la transición con uno u otro es muy similar, pero debes tenerlo en cuenta antes de empezar a hacer la transición. En el caso de que no tengas los vídeos con el efecto de tinta para hacer la transición, en este tutorial también te enseñaré cómo puedes descargar vídeos de stock con el efecto de tinta, totalmente gratuitos y libres de derechos de autor. Muy bien, ahora vamos a empezar con el tutorial. Utilizaremos el clip que tiene el fondo negro y la tinta de color blanco. Si tu vídeo tiene el fondo blanco y la tinta de color negro, cambiarlo es muy sencillo. Tan solo tenemos que invertir los colores. Para ello debemos dirigirnos al módulo de color de DaVinci Resolve. Una vez dentro del módulo de color, selecciona el clip de vídeo con el efecto de tinta que quieras modificar. Si no te aparecen los clips de vídeo, haz clic en esta pestaña de aquí y ya podrás seleccionar el clip que quieras. Perfecto, seleccionamos el clip y a continuación abrimos el menú de efectos, ubicado en la parte superior derecha. Ahora buscamos el efecto de inversión de color. Haz clic izquierdo encima de él y arrastralo a un nodo. Al aplicar este efecto, se invertirá el color del fondo y de la tinta. Así de sencillo. Muy bien, ahora vuelvo a poner el fondo negro y la tinta blanca, que es lo que nos interesa. Y nos vamos al módulo de edición. Lo primero que haremos para crear la transición de tinta es añadir un fondo. Dirígete al menú de efectos, ubicado en la parte superior izquierda. Haz clic en esta pequeña flecha para desplegar la sección de herramientas. Nos mostrará todas estas opciones. Tenemos que seleccionar generadores. Dentro de generadores, podemos encontrar dos efectos interesantes para hacer la transición. En primer lugar, color sólido. Con este efecto, puedes añadir un fondo completamente blanco o del color que tú quieras. En segundo lugar, en el apartado de generadores fusion, encontraremos el efecto papel. Con este efecto, podemos crear un fondo de papel y nos permite modificar la textura del papel a nuestro gusto. Yo, personalmente, recomiendo utilizar el efecto papel para dar un toque extra a esta transición. Muy bien, seleccionamos efecto papel y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Podemos ver que nos ha creado un nuevo clip con la textura de papel. Si hacemos clic en este clip y vamos al menú de inspector video, en el apartado de generador, podemos cambiar varios parámetros para modificar las propiedades del papel a nuestro gusto. Podemos variar la ganancia, aumentar o disminuir las sombras. Gracias a esto, conseguiremos el aspecto de papel que estamos buscando. Yo voy a modificarlo para que tenga un aspecto de papel antiguo. Con esta última opción de saturación, puedes añadir tono sepia al papel. Creo que puede quedar bastante bien con la transición de tinta. Y la primera opción también es muy interesante, ya que puedes variar toda la textura. Si no quieres un fondo de papel y simplemente quieres que el fondo sea totalmente blanco, agrega el efecto de color sólido a la línea de tiempo. Una vez añadido de forma predeterminada, nos vendrá de color negro. Para cambiarlo, hacemos clic en el clip, en el apartado de generador, hacemos clic en color, seleccionamos color blanco y a continuación, haz clic en esta pequeña flecha que está a un lado de la barra, súbela arriba del todo y ya tendrás un fondo completamente blanco para hacer la transición de tinta. En mi caso, voy a utilizar la textura de papel. Hacemos los últimos retoques para que quede perfecto y listo. Vamos con la parte importante, cómo hacer la transición de tinta en un vídeo tuyo. El primer paso es seleccionar el clip con el efecto de la tinta y subirlo a una pista superior. En mi caso, la pista de vídeo 2. Seguidamente, en la pista de vídeo 1, abajo del todo, colocaremos el clip que tiene la textura de papel o fondo blanco. Ajusta el clip para que dure lo mismo que el efecto de la tinta. Perfecto. A continuación, vamos a cambiar el modo de opacidad de los clips para poder hacer la transición. Selecciona el clip del efecto de tinta y dirígete al menú de inspector, apartado de vídeo. Aquí encontrarás el ajuste de composición. Debemos cambiar el modo de composición. Haz clic en esta pequeña flecha, ves abajo del todo y busca el modo de luminancia, este de aquí. Lo seleccionamos y ya hemos cambiado el modo de opacidad del vídeo con el efecto de la tinta. En el clip de la textura de papel no debemos modificar el modo de opacidad. Debemos dejarlo en modo normal. Genial. Es hora de importar el vídeo que quieres añadir a la transición de tinta. Simplemente importa a la línea de tiempo el vídeo que quieras usar y colócalo arriba del todo. En la pista de vídeo 3. Lo ponemos en la parte donde están los otros dos clips. Por último, para acabar la transición, debemos cambiar el modo de opacidad de este clip de vídeo. Seleccionamos el clip, vamos al menú de inspector, composición y ahora cambiamos el modo de composición. Debemos buscar el modo de primer plano. Hacemos clic. Una vez hecho esto, ya tendremos la transición de tinta terminada. Vamos a ver qué tal queda. Empieza mostrándose solo el papel y después va apareciendo nuestro vídeo con el efecto de tinta. Ahora te enseñaré cómo hacer la transición convirtiendo un vídeo en blanco y negro a color con el efecto de tinta. Es una forma más creativa de utilizar esta transición. Vamos a ver cómo se hace. En nuestra línea de tiempo debemos tener el clip de vídeo del efecto de tinta. Lo haremos utilizando el que tiene el fondo negro y tinta blanca, como en el ejemplo anterior. Recuerda que puedes invertir los colores aplicando el efecto de inversión de color a un nodo dentro del módulo de color de DaVinci Resolve. Genial. Y junto al vídeo del efecto de tinta, tenemos que tener el vídeo que queramos poner en la transición. Hasta aquí ninguna novedad. Seleccionamos el vídeo que queremos poner en la transición y lo colocamos justo encima del vídeo de la tinta. Vale, ahora haz clic en el clip de arriba y dirígete a panel de inspector. Vamos a composición y dentro del apartado de modo debemos buscar el modo de pantalla. Vemos que aparece un pegote de tinta blanca en el vídeo. No te preocupes, tiene que quedar así. A continuación tenemos que duplicar el vídeo de arriba. Hacemos clic derecho en el clip, seleccionamos copiar y lo pegamos aquí al lado, que no moleste. Este clip lo vamos a utilizar más adelante. Perfecto. Ahora voy a hacer un poco de zoom para que podáis verlo mejor. El siguiente paso es seleccionar la herramienta cuchilla y cortar el clip de arriba justo donde acaba el efecto de la tinta. Ya podemos quitar la herramienta de cuchilla. Y ahora eliminamos toda la parte del clip de arriba que acabamos de cortar. Perfecto. Voy a acercar un poco este clip. Muy bien. Ahora selecciona los dos clips. Así. Haz clic derecho en cualquiera de ellos y buscamos la función de crear clip compuesto. Arriba del todo. Aquí está. Hacemos clic y a continuación pulsamos en crear. Al hacer esto nos unirá los dos clips en uno solo. Ahora selecciona el clip compuesto y dirígete al módulo de color de DaVinci Resolve. Una vez dentro del módulo de color, asegúrate de tener seleccionado el clip compuesto. Seguidamente, haz clic en este icono de aquí para abrir el panel de círculos cromáticos. Lo que hay que hacer aquí es muy fácil. Solo tenemos que ir a la opción de saturación y bajar de 50 a 0. De esta manera tendremos nuestro vídeo en blanco y negro. Después de poner el vídeo en blanco y negro, recomiendo ir al panel de curvas y modificar un poco las curvas para tener una imagen más contrastada. A mí me gusta bajar un poco las sombras para que luego en la transición se note más el cambio de blanco y negro a color. Perfecto. Una vez tengas el vídeo en blanco y negro retocado a tu gusto, volvemos al módulo de edición para hacer los últimos pasos. Vale. En nuestra línea de tiempo deberíamos tener el vídeo en blanco y negro con el manchurrón de tinta y el vídeo original a color. Haz clic en el clip de blanco y negro y dirígete a inspector y adivina. Otra vez volveremos a cambiar el modo de composición. Esta vez elegiremos el modo oscurecer. Al poner el modo oscurecer, el vídeo se verá en negro. No te asustes. Subimos el clip una posición, en la pista de vídeo 2 y debajo colocaremos el otro vídeo a color. Comprueba que los vídeos empiecen al mismo tiempo. No dejes ningún espacio al principio. Genial. Ahora ya tendrías la transición de blanco y negro a color con efecto tinta. Pero si quieres que quede mucho mejor, podemos agregarle una última cosa. Arriba, aplicaremos un clip con textura para que quede precioso. Dirígete a efectos, herramientas, generadores y buscamos efecto papel. Agrega el efecto papel a la línea de tiempo y ahora configura el clip a tu gusto. Para esta transición no te recomiendo poner el tono sepia, ya que queremos que sea una transición de blanco y negro a color. Vale, ahora simplemente coloca el clip con el efecto de papel arriba del todo y ajusta su duración. Por último ves ajustes y cambia el modo de composición a multiplicar. Y ya tienes la transición completamente terminada. Vale, para todos aquellos que queríais descargar los vídeos con efecto de tinta, podéis descargarlos de la siguiente manera. En Google buscamos Pixabay y hacemos clic en Pixabay. Obviamente. Esto no es ninguna promo ni nada. Os aconsejo esta página porque es la que yo suelo utilizar. En el buscador pon que en vez de imágenes busque vídeos. Y ahora escribe ink o tinta en español. Nos aparecerán un montón de vídeos de tinta. Si quieres que solo muestre vídeos de tinta en blanco y negro podríamos buscar ink black o ink grunge. Por ejemplo si buscas ink grunge te aparecerá el vídeo que yo he utilizado. Repito, todos estos vídeos de stock son totalmente gratis y podéis usarlos sin problema en vuestros vídeos. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Quería anunciaros que he activado la función de miembros del canal. Siendo mecenas del canal podrás ver todos los tutoriales antes que nadie. Como ellos que han sido los primeros en unirse. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Recuerda que para terminar el tutorial debemos ir al menú de inspector, composición y en modo selecciona acabar tutorial. Hacemos clic.